Muy buenas gente, y aquí estamos de vuelta en Cities Skylines 2, Villarrío, chicos. Bien, estoy grabando este vídeo de seguido del vídeo anterior, con lo cual, pues obviamente no os he podido leer los comentarios que me hayáis podido dejar. Y ya desde aquí os agradezco, como siempre, vuestros comentarios, consejos, etc. Y bueno, vamos a continuar. Quiero aprovechar, porque no tengo mucho tiempo estos días, y quiero intentar dejar lo máximo grabado, pues para no haceros muchos parones, que ya, bueno, pues ya veis que no, que voy haciendo de vez en cuando parones, ¿no? Y bueno, vamos a continuar, vamos a ampliar un poquito esta... Bueno, todavía tenemos sitio, es verdad, todavía tenemos por aquí espacio para que siga creciendo la ciudad. Poquito a poquito, eso es cierto. Pero bueno, vamos a seguir con... Vamos a poner velocidad mínima, ¿vale? Para que siga avanzando el juego, aunque sea muy, muy lentamente. Y vamos a seguir construyendo... Mira, por ejemplo, podemos mantener un ratito recto por aquí, por ejemplo. Entiendo que por aquí, por aquí. A ver. Por aquí, por ejemplo, ¿vale? Esto, pues obviamente, tiene que venir más o menos, yo diría que por aquí, ¿vale? Así de esta forma. No sé si nos pillará bien. Vale. Esto es lo que hicimos en... Bueno, aunque no ha quedado tan mal del todo, sí que es verdad que la curva ahí es un poco para allá, más para allá que para acá. Pero bueno, a ver, esto de aquí, pues es sencillo. Epay, epay, epay. Más o menos, ¿eh? Ponemos así y ya está. Santas Pascuas. Claro, esto ha quedado con esto que no me hace ni puñetera gracia, así que lo quitamos y ya está. Vale. Bueno, pues así de esta forma. Esto hacemos tres cuartos de lo mismo, ¿vale? Esto creo que sí quedó perfectamente nivelado. Así, así, perfecto. Vale. Pues entonces haremos más salidas. Mira, por ejemplo, por aquí. Ya os digo, es lo que os he comentado antes, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, aquí y aquí. De momento hacemos esto porque no tenemos, pues prácticamente nada desbloqueado y para que puedan por lo menos los ciudadanos de momento venir por aquí, ya que estamos haciéndolo que sean calles de un único sentido. De momento de un carril. Cuando veamos que esto peta, pues pondremos más carriles, ¿vale? Bien. Vamos a sacar esto, por ejemplo... Pues mira, ¿por qué no? Ah, no, espérate. Digo, mira, que me ha engañado aquí el juego. Vamos a buscar la intersección aquí y... Aquí, ¿no? Entiendo. Perfecto. Vamos a ir sacando, pues por ejemplo, de esta forma. Lo que pasa, no me gusta mucho hacer esto, así que lo mejor es... Pues poner, por ejemplo, aquí mismo. Venga. Si dejamos este sitio... Mira, 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 mira. Mira tú que bien. Así y así. Perfecto. Y por aquí, ¿cómo podemos hacer? Pues que suba de abajo arriba, ¿no? Quizás. Quizás, quizás, quizás. Estaría bien así. ¿Cómo quedaría esto? Deberíamos... Vamos a ver. Si esto lo ponemos... A ver. A 90 grados. Vale. Esto ha quedado un poco cutre, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Vamos a estirar esto hasta aquí. Ahí estamos. Y ahora, aquí, como hemos dicho... Vale. Entonces esto mejor... Mira. Vamos a poner, como hemos dicho... ¿Vale? No. Esto tiene que venir un poquito más. Venga, así. Así, pues así mismo. Venga. A ver, vamos a buscar los 90 grados. Y esto, pues más o menos así. Vale. Queda un poco raro. Pero bueno. Queda un poco raro. Esto debería ser recto, ¿no? Más que girar izquierda. Bueno, en fin. Espero que nuestros ciudadanos entiendan la señalítica de tráfico. ¿Vale? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Vale. Perfecto. Tenemos entradas. Entradas. Pero no salidas. Cierto es. Claro. Estamos forzando a que todos vayan para allá. O sea... Quizás en un momento dado... Quizás esto debería de ser... En... Hacer cambio de sentido. Tendría sentido, ¿verdad? Que hiciésemos cambio de sentido. Pero bueno. A ver. Sería lo suyo. Realmente. Porque claro. Si hacemos que todos vayan por aquí... Esta... Mira. Esta sí que podría ser una opción. Pero claro. Solo... Pillaría este... Igual este... Este doble sentido. Este es un único sentido. Para allá. Para allá. Para allá. Este... Este doble sentido. ¿Tendría sentido este doble sentido? Y aquí poner doble sentido. Y aquí do... Pues igual sí, ¿eh? Igual sí. Vamos a recombinar esto. Y esto de doble sentido. Y de doble sentido. Vale. Podría tener sentido. El doble sentido. Vale. Perfecto. Vale. Nos piden casas de baja densidad. Pues yo encantado de la vida. Y también comercio. Vamos a ver. ¿Dónde nos dicen que puede haber un buen sitio para comercio? De momento en ningún lado. Pues nada. Vamos a poner primero quizás un poco... Una pequeña zona comercial. Aquí mismamente. Por ejemplo. Aquí también. La mínima, mínima. ¿Vale? Y por aquí. Pues ya ponemos esto así. ¿Vale? Para que se vaya construyendo. Esto por aquí. Esto por aquí también. Esto por aquí. Quizás aquí. Pues una pequeña, diminuta zona comercial también. ¿No? Cuatro tienditas mal contadas. O un pequeño supermercado. ¿Vale? Bueno. Pues yo creo que puede estar bastante, bastante bien. Yo creo que puede estar bastante bien. Eso sí. Esto lo hemos dejado. Ya que no se pueda crecer. Pero bueno. Yo creo que luego el cementerio lo moveremos a otro lado. ¿No? Es que dejarlo ahí. No sé yo cómo quedará. Esto no creo que tire mucha mierda. Ahí está tirando. Pero bueno. Entiendo que no tirará mucha mierda. Digo yo. Vale. Industria. De momento con todo esto seguimos aguantando la industria. Así que perfecto por ese lado. Obviamente podemos... Tiraremos más calle por aquí. ¿Verdad? Vamos a ampliar un poquito más. Así. Por ejemplo. ¿Por qué no? Y nada. Pues ponemos... Por ejemplo. Estiramos esta calle. Por ejemplo. Hasta aquí. Y buscamos el punto. ¿No? Más o menos. Así. Lo bueno de esto que bueno. A ver. Al final estos vienen por aquí. Y para ahí para allí. Pues para allá. ¿No? Por esta calle principal. Y tal. Aquí sí que vamos a poner de doble sentido. Pues para seguir con el doble sentido. ¿Verdad? Hasta aquí. Y esto de doble. Completamente sentido. ¿No? Ostras. Pues espérate. Que igual esto mola que te cagas. Que igual hemos hecho aquí una cosa... Aunque esté un poco asado. Pero ostras. Podría ser interesante este minúsculo triangulito. Aquí cutes al chicheiro. ¿Vale? Pero bueno. Y aquí podemos poner... Pues mira. Podemos poner por aquí esto así. Esto aquí. Por ejemplo. ¿No? Y ya está. Todos felices y contentos, chicos. Todos felices y contentos. Por aquí podemos ampliar también más la zona. Aquí. Aquí sí que podemos pintarles un poquito esto. Ah, vale. Estos pillaron del otro. Bueno, no pasa nada. Así, así. Para que tengan. Vale. Esto ya empieza a ser un poco mierder. Bueno. Ni sí ni no. Supongo que sea por el viento. Digo yo. Vale. Perfecto. Y vamos a seguir pintando por aquí para que siga creciendo toda esta zona. Esto lo podemos poner así. Mira. Y esto asado. Y esto asado también. ¿Vale? Mira. Prefieren chales más grandes, ¿eh? Qué cabrones la gente, ¿eh? Oye, oye. Esta gente. Esta gente. Mala gente. Vale. Perfecto. ¿Qué tienen aquí? Un eserradero, ¿no? Sí. Mira tú qué bien. Vale. Perfecto. Vale. Y luego por aquí podríamos ampliarle un poquito más. Y tal. Por ejemplo, esta calle. Hace una minicalle aquí. Y ya está. Vale. Bueno. En principio parece que la industria. Más o menos. ¿Esto de qué es? De metal. Produce metales. Una fundición. Entiendo que será. Esto de aquí. Ganados. Vale. Ganados y hacen tejidos. Bueno. No está mal. Estos supongo que sean... Vale. Esta está vacía y chalquila. A ver esta. Ganado. Vale. Supongo que se aceleran. Esa cosa no es esa. Entiendo yo. Vale. Perfecto, chicos. Bueno. Pues poco a poco, tíos. Poco a poco. Poquito a poquito. ¿Eh? Vamos a ver. Terreno este. Es lo que os he comentado antes. No te creas tú que me hace mucha gracia. Pero bueno. A ver. Luego lo guapo es que luego podemos poner aquí y hacer lo mismo. ¿Eh? O sea que por ese lado perfecto, chicos. Vamos a seguir pintando más o menos. Que llegue así. Más o menos. Vamos a seguir ampliando nuestra aldea diminuta. Que de momento somos una pequeña aldea diminuta. Minutilla, chicos. Somos enanos. Nadie nos toma en serio. ¿Eh? Vale. Podemos... Ehm... Hacer que esto... Sí, ¿no? Esto tendría que seguir por la costa por completo. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, vamos a tirar por aquí la otra calle. Así y así. Y esta, pues, a hacer lo mismo, ¿no? Así y así. Vale. Vamos a hacer que esta sea la guía. La guía nuestra. 71. Claro. Nos hemos quedado muy, muy para adelante. Vale. Vamos a hacer que esto... Vamos a ver. 95 metros. Vamos a intentar. Vamos a que sea así. 95 y 96. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Eh... Objetos superpuestos. Ah, igual la rotonda, ¿no? Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar una... Ah, no me deja. ¿Por qué? Aquí sí. Vale. A ver si ahora sí me deja. Bueno. No pasa nada. Vamos a poner esto así. Que en teoría sería aquí, ¿no? Vale. 101. Vaya. Bueno, de Ito 2. Aldea pequeña, chicos. Somos ya aldea pequeña, ¿eh? Qué ilusión nos hace, ¿eh, chicos? Vaya, por Dios. Siempre me pasa igual, ¿eh? Siempre me pasa exactamente igual. Bueno. Entiendo que así mantenemos recto, ¿no? Digo yo. Objetos superpuestos. Me cago en la mar, Selena. Igual es por esto, ¿verdad? Vamos a poner un momentito en pausa. No quiero que me toque mucho la moral. ¿No? Ah, igual es que la esta no estaba puesta. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, chicos. Vamos a poner así. Vamos a buscarle. No, un poco más atrás, entiendo. Vale. Así entiendo, ¿no? Vale. Y ahora ya ponemos aquí la recta. Y ahora entiendo que no nos dirá nada, ¿no? Vale. Y aquí quizás sí que es verdad que habría que retirar un poquito más, ¿no? Y ahora esto lo ponemos así, tal que así, ¿no? Entiendo yo. Tendría que ser así. Vale, espérate. Que no está a la par esto. No está a la par. No está a la par, chicos. Si no, esto luego va a hacer cosas raras. La calle. Y no queremos eso. Vale, vamos a ver. Por ejemplo, 116. Vamos a ver. Así tendría que quedarse. Bueno, el otro es 103 metros. Tampoco nos quedamos muy atrás. Pero bueno. Sí que es verdad que es un poco raro. Pero bueno. En fin. Es un poquito lo que hay. Vale. A ver. Aquí, pues lo mismo. Carretera, carretera y manta, ¿no? Vamos a poner aquí la zona de cruce. Por ejemplo, aquí mismo. Bueno. Vamos a ponerlo un poco más. Aunque esté en zona de curva, ¿vale? Para que no tampoco haya 7.000 en zona. Ya tú sabes. Vale. Vamos a poner esto aquí. Perfecto. Porque es que si no, al final, luego los cruces son muy continuos. Aunque no vayamos a usar el este, ¿vale? Pero bueno. Vamos a poner esto que venga, por ejemplo, hasta aquí. De esta forma. ¿Vale? Y vamos a ver. Esto podemos hacer lo mismo. Un poco más o menos, ¿vale? Podemos ponerlo así. Vale. Un poquito más. Aquí creo. Así. Y así. Por ejemplo, 59, 46, 54, 62, pues 54. Perfecto. Mira tú que bien, ¿eh? Y esto. Así. 180. Perfecto. Nickelado, tíos. Nickelado. Vale. Vale. Y aquí podríamos hacer 3 cuartos de lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que esta sí que se va a quedar un poquito así. Este cruce. Hombre. Hacer un cruce de este pelo. No quedaría mal, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Vale. Este es de sentido. Entonces este igual le sería bueno hacerle uno de doble sentido. Vale. Sí. Yo creo que puede tener sentido el doble sentido, chicos. Vale. Perfecto. Por cierto, aquí. Vale. Doble sentido. Perfecto. Sí, porque es que si no, al final vamos a tener un problema. Vale. Esto de aquí. Quizás podríamos luego ponerlo por ahí. Pero bueno. Vamos a poner primero uno de estos. Ya tú sabes. Esto que salga así. Y dejar aquí un hueco. Que haya una especie de zona respirable. Igual luego plantamos arbolitos y todo, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Vale. Pues mira. Vamos a poner más o menos. No sé cuál será el centro. El centro de todo. El universo este. Pero bueno. Vamos a ponerlo primero en sentido contrario, ¿vale? Ya sé que no sería lo suyo. Pero bueno. Así, por ejemplo. Mira. Perfecto. Y ahora. De aquí. Así. Por ejemplo. Mira. 62, 61. Pues níquelado. Dios, níquelado. Vamos a cambiarle el sentido de la marcha a esto. Ahí está. Y aquí dejamos un pequeño huevo. Yo creo que puede quedar bien. Yo creo que puede quedar bien. Vale. Y esto de aquí es de doble carril. De doble sentido. Con lo cual. Esto sí que podríamos hacer que luego se una. S con S. Me daría miedo. Sinceramente. Que se unan ambos. Pero bueno. A ver. Vale. Y ahora aquí. Pues vamos a hacer tres cuartos de lo mismo. ¿Vale? Esto. Vamos a buscarle. Ahí está. Un poquito. Un poquito. La curvatura. Quizás. Así. Así. Más o menos. 112. 96. Vamos a ver. ¿Cómo quedaría mejor? Más o menos. Yo creo que así. Vale. Yo creo que así. Por saco. Y esto. Bueno. No ha quedado del. Vaya. Se va a destazar eso. No ha quedado del todo. Del todo. Del todo. Pero. Bueno. No está nada mal. Vamos a dejar que esto siga para adelante. ¿Por qué se ha destruido eso? Pregunto. Desde la. Inconstitucía. Esto. Pues mira. Ya que eso. O sea. Ah. Claro. Se ha modificado todo. Ostras. Espérate. 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 Fuera. Fuera. No. No, 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 no. Vamos a dejar que esto siga para adelante. Un poquito. Dejadme. Que esto se destruya. Porque. Claro. Esto ha cambiado. Y ahora es una. Eh. Que queréis que os diga. Vale. Tenemos para hacer más casitas. Nos piden más casitas. Ostras. Viviendo de densidad media. De este pelo. Ostras. Pues eso mola que te cagas. Vamos a poner por aquí. Vamos a hacer esto así. Esto un poco más pequeño. Y esto. Pues mira. Ya que estamos. Casitas ahí. A tu tip. A ver. A tu tip Lenny. Eh. Aquí un pequeño comercio. Que haga competencia. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí esto así. Esto es muy fino. Así que lo dejamos sin construir. Pero aquí no. ¿Vale? Porque está bastante, bastante bien. Mira. Esto podemos ponerlo así. Aquí una pequeña casita. Aquí. Pues un pequeño comercio. Vale. Perfecto chicos. Perfecto. ¿No? Va quedando la city. Ostras. Nos piden más. Más, 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 más. Industria. Pues nada. Vamos a industrializarnos un poquito más. ¿No? Vamos a ponerlo hasta aquí por ejemplo. Esto hasta aquí. Esto hasta aquí. Y ahora pintamos esto. De zona completamente industria. Incluso podemos poner por aquí. ¿No? Así. Así. Venga. Perfecto. Para que haya más espacio. Así dejamos aquí una zona libre. De polución. Por así decirlo. Vale. Esto. Vamos a ver. Si desaparece ya esto. A ver. Fuera todo esto. No quiero. Hay nada de momento. En este triangulito. Parece que me come cocos. Vale. ¿Por qué? Porque quiero poner aquí algo guapo. Algo grande. Así o así. Así, ¿no? Aquí ya esto. Y aquí ya esto. Venga. Perfecto. Ahora ya sí. Mira. Es más. Aquí. Algo chiquitín. A tomar por saco. ¿No le gusta? Que he comprado otra cosa. Vale. Perfecto. Ostras. Nos están pidiendo ya casas de densidad media. 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 Vale. Tenemos aquí el bloque separatorios. Podríamos poner. Entonces. Vamos a ponerlo por aquí. Estas casas de densidad media. Yo creo que este sería el buen punto. Chicos. Lo que pasa es que no quiero petarlo todo de densidad media. Vamos a poner aquí la zona. Porque ya sabéis que cuando tienes esto te genera muchísimo tráfico. Y ya sabéis lo que ocurre con el tráfico. ¿Verdad? Que se nos provocan aquí unas carabanoides del 15. Yo creo que la gente tiene que vivir aquí. Más guay. ¿No? Eso sí que es un poco de peligro. Porque aquí no hay barandilla. El ayuntamiento se lo ha olvidado. Bueno. Y el río va con fuerza. El río va con fuerza. Sería guapo. O cuando se deshiela. Que el agua viniese. Que hubiese. ¿Qué es lo que hace realmente? ¿No? Buscar el río. Bueno. En fin. Quizás esto lo deberíamos haber metido más para este lado. Pero bueno. Al final. Como esto es un poco alejarse de toda esta zona. ¿No? Es como que la ciudad va creciendo. Poquito a poquito. Y tal y cual. Así que. Pues bueno. Creo que puede irnos bastante, bastante bien. Vale. Vamos a ver. Tenemos escuelas. Obviamente. ¿Vale? Así que la escuela. Podríamos ponerlo más o menos por aquí centradita. Ahí teníamos. Oh, espérate. Ah, pero ya no. Me lo cargo. Me cargo todo esto. Me cago la mar. Aquí. Sería una opción si nos cabiese. O cupiese. Claro. Es que. A ver. Podríamos. Podríamos. Mira. Es más. Vamos a hacer una cosa. Que me perdonen los que han comprado estos terrenos. ¿Vale? Que me perdonen muchísimo. Pero vamos a poner aquí el instituto. ¿Vale? Vamos a dejar un pequeño hueco. Ahí. Perfecto. Aquí seguiremos con casas pequeñitas. ¿Vale? Y a partir de esta calle. Aquí ya pondremos esas otras. Vamos a ampliar un poquito esto. Perfecto. Y ahora esto entiendo que está por aquí, ¿no? Creo que he entendido bien. Sí, es verdad. Que esto además iba con estos grados, latitudes y longitudes. O cosas raras. Pero bueno. Bien. A ver. Vamos a ir pintando. Pues mira. Podemos seguir pintando esta zona. De esta forma. Con casas pequeñas. Vale. Edificio disponible. Mansión del músico pop. O de pop. ¿No? Así. Esto. No sé por qué aparece así. Pero bueno. Vamos a pintarlo aquí. Y claro. Es que aquí sí que pegaría con casas más pequeñas. ¿No? Vamos a ver esto como queda. Sí. Son casas pequeñitas. ¿No? Al final. Joder. Pues quieras o no. Así. Así. Esto no lo vamos a tener más. Porque luego esto puede crecer. Bueno. Sí. Podemos ponerlo así. Vale. Perfecto. Vale. Y aquí sí que podemos poner las casas estas. ¿No? Mirando para este lado. Aquí quizás una hilera de estas. Ya veremos a ver. O ya veremos a ver cómo nos lo montamos. De primeras. Pintamos por aquí. Y vamos a pintar por aquí. De momento lo vamos a dejar así. Otra zona comercial. Por supuesto. Estamos contentos de que quieran venir aquí los comerciantes. Y tal y cual. Y vale. Perfecto. Falta la policía. Y los bomberos. Vale. Tenemos dos. No. Tres puntos. Tres puntos, chicos. Tres points. Quizás no sea mal lo del crematorio. ¿Vale? Eso sí que yo creo que es importante. Colorietas y servicios de carreteras. Colorietas. Pero claro. Luego tendremos que para esto. Venga. Vamos a desbloquear esto y esto. Venga. Nos hemos quedado a cero puntos. No pasa nada, chicos. No pasa nada. Vale. Perfecto. Bueno. Pues la ciudad va creciendo. Ya tenemos 731 personas. Y va subiendo, como veis, hacia arriba. Hay un millón de euros que tenemos vía impuestos. Vía todo. ¿Vale? Incluso va subiendo. La verdad es que... Joder. Hay que... Hay que reconocer que vamos teniendo aquí... Y... Un tinglao bastante maravillado, ¿eh? Claro. Ya no tenemos más sitio. Me deja comprar. Pues mira. Me deja comprar. Vamos a comprar esto. Esto. Y esto. Nos cuesta... 25.000 dólares. ¿Por qué? Porque así podemos ampliar esto sin tener que estar tocando nada más. ¿Vale? Así que vamos a ampliar un poquito esto. Así, por ejemplo. Mira. Podemos ponerlo incluso así. Una fila grande. ¿Verdad? Vale. Si lo ponemos de doble sentido, pues igual ganamos algo. Así. Y así. Vale. Y ahora pues vamos a pintar la zona de industria. Porque claro. Al final, si no. Pues aquí no viene ni chus a trabajar. Y lo que queremos es que la gente o las empresas vengan, generen dinero y generen trabajo y venga más gente. Claro. Obviamente. Estos edificios molan que te cargas. ¿Cuánto coche? Coche deportivo. Joder. Aquí la peña viene con... ¿Eh? Dinerito rico rico. Bien. Aquí tenemos el edificio del músico pop. Que da un más dos de bienestar en un radio de 500 metros. Bueno. De momento, como no sé muy bien dónde ponerlo, ya veremos a ver. ¿Vale? Tenemos ahora las rotondas y el servicio de depósito para esto. Y luego, sobre todo esto. Claro. Vale. Perfecto, chicos. Perfecto. Perfecto. Vamos poquito a poquito. Vamos poquito a poquito. Mira. Tenemos aquí incluso esto. Que podemos enviarlo. Esto de doble sentido. Pues mira. Vamos a seguir el orden. ¿Vale? De lo que ya está aquí puesto. O interpuesto. Así. Y... Así. Para mantener 90 y 90. Perfecto. Nos están pidiendo más casas de media altura. Mira. Hemos pisado la zona de agua. No pasa nada. Aquí. Lo del comercio. Pero sí que es verdad que nos están pidiendo como demasiada zona comercial. No sé. No sé. Mira. Esto ya podríamos incluso ponerlo ya directamente dos líneas. ¿Vale? Y como nos están pidiendo casas de pequeñas. Vale. Vamos a ver. Una pequeña zona comercial. Pues mira. Por ejemplo. Aquí cuatro tienditas. O una grande. ¿Vale? Eso ya quedó de ciudad del juego. Y podemos ponernos por aquí. Podemos ponernos por aquí. Otra zona por aquí. Aquí quizás. Podríamos pintar. Es que esto... Bueno. Podríamos pintar por aquí. Por ejemplo. Y esto también. Mira. Por ejemplo. Ahí está. Para que luego los residentes de toda esta manzana de este bloque. Pues tengan... Alimentos. O lo que... Lo que consideren y lo que necesiten. Obviamente. Más industria. ¿Eh? Ostras. Pues... Estelita. Aquí el tinglaíto. ¿Eh? Bien. Hito tres desbloqueado. Tenemos más tres puntos. Eh... Perfecto. Perfecto, chicos. Vale. Tenemos cuartel de bomberos. Y cuartel de la policía. Así que... No voy a destrozar a estos aquí. Y a putearles. ¿Vale? No soy tan cabronazo. Esto va a ser el distrito centro. Yo creo. ¿Vale? Así que podemos poner esto aquí. Aunque nos... Quite bastante cosa. Pero siempre es importante. ¿Vale? Obviamente. Obviamente. Y una estación de bomberos. Que más pequeñita. Mira. La estación de bomberos. Quizás... Podríamos ponerla... Por ejemplo. Por aquí. ¿No? Esta calle es... Que va para arriba. Así que... Mejor así. ¿No? Ah, no. Es de doble sentido. Es verla. Así en caso de un incendio en algún punto. Pues... Puede salir de aquí a todos lados. Perfecto. Anda. Ya podemos poner distritos. Vale. Pues... Vamos a pintar el distrito. Ah, es especialización. Vale. Creación de distrito. Vale. Necesitamos... El este. Vale. No pasa nada. No pasa nada, chicos. ¿Qué más tenemos por aquí? Especialización industrial. Tenemos ganadería. Terreno fértil. Terreno fértil. Me habéis comentado que lo de piedra vale en cualquier lado y demás. Vale. Lo que no sé es cómo tenemos esto. Porque claro, hasta ahora no lo podemos ver. Recursos naturales. Vale. Aquí tenemos... Para granjas. Para este lado. Tenemos petróleo. Depósitos minerales. Bueno. No es que tengamos mucho. Tierra fértil. No tenemos una mierda. Pero bueno. Creo que había... No sé si me habíais comentado que en alguna de estas no necesitabas terreno... De terreno fértil. Pero bueno. No lo sé. Ya miraremos. A ver. Me suena, ¿eh? Que me habíais comentado. Necesitamos más industria, chicos. Más industria, tíos. Madre mía. Cómo crece el pueblo, ¿eh? Esto sí. Es un pueblo con una zona industrial más grande que cualquier... Que otros pueblos, ¿eh? Flipa, ¿eh? Flipa, flipa, flipa. Vamos a ver si lo tenemos todo bien. Porque no me fío yo de esto ni un pelo. En fin. Pues nada. Pues le ponemos. Industria. Industria. Así. Esto así. Y el resto que coja lo que quiera. Vale. Perfecto. Eso sí. Con una inclinación que da gusto y rinín. Mira. Como las nuevas industrias empujan a las viejas. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. A ver. Al final este sitio desaparecerá. ¿Vale? Ya os digo. Esto no va a estar ahí. Así que guay del Paraguay, tíos. Guay del Paraguay. Vale. Pues poquito a poquito vamos creciendo esto. A buen ritmo yo creo, ¿eh? Yo creo que va a buen ritmo, chicos. Así que, nada. Pues vamos a ir dejando. Por aquí. Vamos a ir dejando por aquí este segundo capítulo. Y como siempre. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo videito.